El Seguro Popular era un programa que estaba funcionando con sus deficiencias, sí, sin duda, todo es perfectible, pero funcionaba. Hoy lo que tenemos es lo que alertamos en su momento, es decir, un total y rotundo fracaso en un programa que fue hecho al vapor, en un programa que hoy en día no tiene reglas de operación, un programa que no tiene un presupuesto adecuado, incluso, y sobre todo que es un programa que no hubo una preparación de por medio, es decir, una vez más, este gobierno federal ha tomado una decisión errónea, equivocada, al vapor, y hoy en día lo que tenemos es, pues la verdad, un programa criminal, que prácticamente está dejando sin servicio a millones y millones de mexicanos, que tendrían que hacer en su caso un programa piloto por región para ir viendo y poco a poco, gradualmente, poder ir transfiriendo el Seguro Popular a este programa que se llevó a cabo al vapor una vez más. Gracias.